Ticho y comida es la historia de Rocío y Adrián. Una historia dura pero que nos toca muy de cerca y que refleja la parte más cruel de la crisis económica. La cinta es el estreno detrás de las cámaras de Juan Miguel del Castillo, quien ha plasmado en la pantalla el drama de los desahucios. Y todo viene a radio de una vecina mía que la desahuciaron. Vivía arriba mía y yo me enteré por televisión. Entonces me enteré, bueno, la verdad es que me afectó bastante y me doy cuenta de cómo estás tan cerca y tan lejos de las personas que viven esta problemática. Ticho y comida nacía casi en aspiraciones. Presentarse al Festival de Málaga y poco más. Pero dejar sin respiración a una sala de cine tiene recompensa. Y la película tiene en su haber 30 galardones, entre ellos la viznaga de plata del Festival de Málaga y el segundo puesto en el certamen Ópera Prima de Almería en corto. Además, la interpretación soberbia de Rocío le ha valido a Natalia de Molina un premio Goya a la Mejor Actriz de 2015. Todo esto lo recibimos como un regalo. Es una película dura e incómoda, pero yo creo que a la vez también muy necesaria. También hemos estado recientemente en el Festival de Shanghái y va a seguir todo este año. Una vez que ya ha terminado toda la proyección por España, que aquí también hemos echado muchísimos festivales, pues empieza el recorrido fuera. Si algo echa en falta, Juan Miguel del Castillo es un mayor apoyo para su trabajo, que a pesar del reconocimiento no ha recibido ninguna ayuda económica. Estoy preparando y dando de vuelta nuevos proyectos, también combinándolo con trabajo, porque yo también trabajo en televisión. Recientemente he estado trabajando en algunas series, realizando documentales y tal, y hay que combinarlo con el cine. Que hay que pagar la factura y el cine, bueno, pues tampoco se puede. Hasta el día de hoy me gustaría dedicarme plenamente a ello, a escribir y dirigir, pero bueno, la situación no es fácil. Con la proyección de techo y comida, el ciclo ópera prima supera su Ecuador. La próxima cita será con bendita calamidad en Villaricos.